Hola, saludos y bienvenidos a este episodio de Musicians Talk Music o en español, Músicos Hablando de Música. Esto va a estar disponible en YouTube, pueden conseguirlo así mismo como Musicians Talk Music o en cualquiera de las plataformas de podcast también. Nada, esto es simple y sencillo, como lo dice el título, vamos a hablar con diferentes colegas músicos, profesionales, para conocerlos más a fondo, su vida, sus comienzos como músicos, su trayectoria, con qué gentes ha tocado, bandas, etcétera, etcétera. Así que en este caso estoy muy honrado y muy feliz de tener a Ezequiel Gilardi, es un baterista argentino, increíble músico, hemos trabajado juntos y estamos trabajando juntos. Así que nada, le quedo la bienvenida, gracias por estar acá. Querido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y nada, lo que queremos es conocerlos, saber quién es Ezequiel, de qué parte de Argentina es, sus comienzos como músicos, como estudiantes de música. Así que vamos al grano y nada, vamos a ver de dónde eres, de qué parte de Argentina eres, cómo comenzaste en la música, qué viste, qué viste en tu infancia que te impulsó o te llevó a estudiar música. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, Omar es tremendo músico, un gran amigo. Bueno, yo empecé, el primer recuerdo que tengo es tocando, estaba en el garage de casa y había como unos tambores ahí, unos tachos, algunas cositas así, unas cosas muy, muy bien, muy que encontraba ahí para pegarle cualquier cosa que encontraba. Y había cortado una rama de árbol y tocaba con eso y mi papá entró a guardar el auto, el coche y me vio que estaba haciendo, estaba tocando arriba una canción en la radio y vio que seguía el ritmo. Y así pasaron los días y me veía que estaba rompiendo cosas en casa, agarraba los cubiertos. Y bueno, en un momento me llevó a estudiar, yo soy de Arroyo Seco, que es una ciudad hoy en día, en ese momento era un pueblo, y me llevó a Rosario, que es la ciudad más, digamos, cercana, más grande que había, y me puse a estudiar, creo que a los ocho, nueve años, nueve años en un instituto privado, ¿no?, de música. Ahí estudié cuatro años. Ok. Ese instituto eran, son clases de música especializadas luego de la escuela, ¿no? Sí, separado de la escuela. Sí, yo iba a la escuela primaria en ese momento y después a la tarde viajaba a esta ciudad, a Rosario, y tomaba clases ahí. Sí. Imagino que es como en Puerto Rico, los que son de Puerto Rico están viendo, eso se compara con lo que nosotros le llamamos escuelas libres de música. Ah, ok. Son escuelas especializadas en música donde nosotros, luego de estudiar nuestras clases regulares académicas en nuestras escuelas, luego nos juntábamos en esa escuela en la tarde y estudiábamos, era todo música. Ah, increíble. Me imagino que es algo así lo mismo, pero... Claro, algo parecido. Es privado. Era privado. Dice que es privado acá. Y separado de la escuela. Estas escuelas libres de música son públicas. Sí hay institutos privados, pero estas son públicas. Bien, qué chévere. Y estudiaste cuatro años ahí. Sí, la carrera de ese instituto era de cuatro años. Ah, de cuatro años. Lo que pasa es que el profesor que daba clases ahí, que era también dueño de la academia, él tocaba, era percusionista de la Orquesta Sinfónica de Rosario, música clásica. Y entonces él me vio ahí que había avanzado los primeros años y decidió llevarme a la orquesta a colaborar, a empezar a practicar. Entonces eso estuvo muy bueno, porque yo hice como una experiencia de lectura y con... ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y tenía doce años, doce o trece años. Ah, bastante joven, sí. Sí, sí, sí. Ah, bien. Y bueno, ahí hay como que hacer la experiencia con un director, a leer ahí y tocar accesorios. Y siempre, siempre, o sea, bueno, ahí me imagino que tuviste la experiencia de tocar diferentes instrumentos de percusión. Sí, sí, sí. Como la Sinfónica, pues. Pero, o sea, aparte de percusión, ¿te interesaste alguna vez por algún otro instrumento? ¿O siempre fue batería y percusión? De chiquito agarré la guitarra, me reía, una anécdota, porque mi papá toca la guitarra, es músico, y yo le agarré la guitarra al revés. Y tenía un libro ahí que se llamaba el libro de los dos mil acordes. Dos mil, pues no sé si hay dos mil acordes. El libro decía que... Wow. No sé, no saqué los dos mil acordes. Pero estaba quinto con tablatura, ¿no? Con tablatura, sí. Y bueno, si la agarrás al derecho o al revés es lo mismo. Pues mirás así, por eso. Claro, el efecto espejo. Claro. Y así aprendiste con las cuerdas normales, como guitarrista normal. Claro, pero al revés. O sea, quiero... Sí, sí. Hay muchos que realmente tocan la guitarra. Sí, sí, he visto eso. Pero yo... Pero hay gente que le cambia las cuerdas al revés también. Sí, para zurdo, para izquierdo. Wow. Sí, eso es interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, no soy guitarrista. O sea, toco, me acompaño para componer y hago acordes y eso. Y también toco un poquito de piano. Ah, ok. Qué chévere. Entonces, luego, ¿qué pasó? Luego que saliste de esta escuela, hiciste tu carrera de cuatro años ahí, terminas, me imagino que terminas toda la escuela académica. No sé a qué edad se termina ya, 17, 18 años. Sí, lo que pasa es que yo seguía, por ejemplo, cuando entré a la sinfónica, seguía estando ahí, seguía practicando y a la vez iba a la escuela secundaria. Entonces, mis papás han hecho un esfuerzo tremendo, hacían un esfuerzo tremendo de llevarme. De un lado terminaba la escuela, iba al ensayo, era una cosa así, durante un tiempo. Sí. Y bueno, después fui armando bandas locales, tocaba en bandas locales del pueblo y tipo a los 16 años también me fui, tocaba con una banda que hacíamos reggae, ska en Rosario también y después cuando tenía 18 años, una cosa así, entré con una banda en ese momento que es muy conocida a nivel, que hacen pop y música súper popular, se llama Vilma Palma y yo entré ahí y ese fue mi primer trabajo, digamos, profesional. Es que empecé a ganar un dinero, digamos, en la cosa así. Tuve época de rockero. De rockero, o pero. O sea, que ese fue el primer grupo con el que quizás hiciste dinero. Sí, sí, sí. Es un grupo que todavía sigue tocando. ¿Qué se siente? Yo te voy a decir mi experiencia, pero ¿qué se siente esa primera vez que tocas y te pagan? ¿Te pagaron un cheque o un dinero? ¿Sentiste diferente, sentiste igual? Alguna vez yo he tocado, por ejemplo, con la banda anterior, yo iba como que siempre me gustó ser músico así, como que quería ser músico de sesión, de tocar varias cosas y entré con esta banda, no la que te dije última, sino la anterior esta que hacía reggae, ska y yo fui con un perfil medio así, músico de sesión, pero era más de banda, era más de integrar la banda y me acuerdo que yo quería cobrar y me acuerdo que terminamos un concierto, no sé, en algún bar de ahí y claro, viste, son esas cosas que bueno, no había dinero, pero viste, y traen un cajón de cerveza o una cosa, o cinco pizzas. Sí, bueno, viste ahí, y claro, eso era típico cuando uno comienza, pero cuando te pagaron dinero, aunque sea poco, pero que fue dinero. Sí, uno se siente bien porque está, digamos, está trabajando lo que a uno le gusta y es la primera vez, uy, está dando frutos estos, creo que cuando sos chico es como que no te das cuenta eso de trabajar duro, a ver, para mí fue siempre de chico una pasión tremenda y siempre me gustaba dedicarle horas al instrumento, no, viste, a esa edad no decís, tengo que hacer esto, o lo haces porque te gusta o no lo haces. Yo también recuerdo la primera vez que me pagaron así por tocar, yo era un niño, tenía como quizás unos 14, 15 años y fue allá en mi pueblo en Caguas, Puerto Rico y me pagaron con un cheque, un cheque de 30 dólares, era, era, bueno, para mí eso fue increíble, mi mamá y, este, mi mamá le sacó copia al cheque, hiciste un cuadro, lo pegamos en la, en la pared de mi cuarto y todo, y es una satisfacción, es una satisfacción, ¿no? Sí, claro, o sea, que funciona, digamos, todo lo que estuviste haciendo, digamos, bueno. Luego, luego que estás con esta banda que mencionas, que estaban, que estaban localmente y que eran más o menos conocidos, ¿viajabas con ellos o era local? No, era internacionalmente, una banda que todavía sigue viajando, eran famosos en Latinoamérica y eso. ¿En algún momento te mudaste de esa ciudad, o sea, fuiste a Rosario, que era la ciudad grande? No, no, me quedaba, me quedaba ahí en Arroyo Seco, estaba muy cerca, estaba con las familias, pero he ido a Colombia, o sea, fueron mis primeros viajes, digamos, internacionalmente, he ido a Colombia, Perú, Honduras. ¿En qué momento te mudas fuera de tu ciudad? Creo que te vas a vivir a Buenos Aires. Me voy en el, sí, después de la avenida Palma, me pongo con mi papá, hicimos un estudio de grabación en Arroyo Seco, trabajé ahí como, como ingeniero un tiempo y después me voy a, a Buenos Aires, vendo la, vendo, digamos, los micrófonos, todo eso, algo del equipo, para juntar un poco de dinero, me voy a Buenos Aires. Pero, en el medio de eso, conozco a un tremendo amigo, hermano, hoy en día, que es J. Morelli. J. Morelli es un baterista argentino, que ha tocado con muchos artistas, casi todo el mundo en Argentina, y, 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 y giró cinco años con Al Charro, que vivió acá en Los Ángeles. Ah, bien. Y, y, y bueno, me acuerdo que tenía unos demos en, 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 ahí, en el estudio donde estaba en Arroyo Seco, había grabado un par de cosas, y un día J. Viene a hacer una clínica a la ciudad de Rosario, y yo voy con, con mi demo. Y, y, y bueno, le doy el demo, y bueno, y, él lo recibe con mucho gusto, y pasa el tiempo, le mando mails, ya había mails en esa época. Ah, ok. Pero no había nada de Facebook. Y no, no había nada, no había. Estaba en Messenger de Hotmail y eso. ICQ. ICQ, no sé lo que sea. Y, bueno, nada, y me contesta con mucho gusto, y un momento no me escribe más, y yo estaba en el estudio, estoy hablando que, a ver, eh, eh, J. Morelli, en Argentina, es un tipo, o sea, tú, mucho, 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 siempre lo admiré a él con otros bateristas de Argentina. Te pregunto, en estas alturas de tu vida, ah, o sea, harías lo mismo? Este, agarrarías un demo tuyo y se lo darías a, a, a él otra vez, o a alguien, porque alguien te escuche. Sí, ¿por qué no? Sí, claro. O sea, que es como uno tiene su música, la muestra. Sí, yo pienso. Lo que pasa es que hoy en día cambiaron todas las cosas. Claro, ahora todo es muy tecnológico. Era lindo eso, era sano, ¿viste? Vos vas a salir y te voy a mostrar a mí. Nunca sabes a dónde va a llegar tu música y lo que tú tienes, así que hay que hacerlo. Para adelante, para adelante. Hay que hacerlo. Bueno, entonces la historia era que, bueno, nada, yo estaba un día en el estudio y me suena el teléfono y era, y era Jota, que me dice, escuché tú de esto y con mi papá acá, el papá es músico de mí. O sea, nunca habías hablado con él nunca en tu vida y de momento te llamó. En esa hora, en la clínica que le di el demo este. Con el demo y ahí te contactó. Sí, y hermoso, él me llamó y estoy con mi papá, acá escuchamos el demo, qué lindo lo que tocás y eso, buenísimo. Y te tenés que ir a Estados Unidos, y bueno, empezamos una conversación ahí y él me contactó con algunas personas ahí en Buenos Aires. Muy buena onda, me contactó con algunos directores musicales y yo me iba a ir a Buenos Aires igual, pero eso me dio como mucha motivación. Un empujo. Claro, era como, sí, me acuerdo que llegué a Buenos Aires y estaba ahí, me había dado el teléfono en ese momento de un director musical que estaba, que estaba el director de Diego Torres, Rolfi Calorrano, y me acuerdo que yo llegué a Buenos Aires y no había ido muchas veces a Buenos Aires, entonces no me quería, tampoco tenía mucho dinero, no me quería mover mucho en la ciudad. Te pregunto una cosa, este, volviendo a cuando él te llama, te hace esa llamada por teléfono, te sentiste muy motivado, imagino, te sentiste como guau. Sí, aparte, sí, es como, estás ahí en el pueblo y entonces recibe una llamada, sí, está, como que te pone muy feliz. Cuando un músico que tú admiras te hace un halago o te dice algo, uno se siente muy... Sí, es como que te sentís como que te avala lo que venís haciendo, una cosa así. Yo lo veo como un tipo, o sea, una motivación muy grande. Sí, sí, sí. A quizás cosas que tienes dentro, sacarlas y hacerlas. Eso, claro, eso. En tu caso fue mudarte, o sea... Sí, en mi caso fue mudarte. ¿Tú crees que si él no te hubiera llamado, a lo mejor tú hubieras tardado más en mudarte o...? Posiblemente, posiblemente. Porque como que ahora lo vas a hacer, como dijiste. Sí, sí, sí. Y sí, en el momento te... Pero en ese momento que él te da ese empuje de... Es como que tenía un motivo y, sí, una fuerte motivación para hacerlo y dije, bueno, este es el momento para hacerlo. Porque también uno está en el pueblo y por ahí está tocado y no tiene una barra de comparación, a ver si está bueno, si está mal. Bueno, no sé, no para decir que está malo, pero no sabes... Entonces, viste como... Claro, claro. Un montón de cosas, inseguridades, cuestiones de... Qué chévere, muy bien. Quiero hacer un paréntesis aquí, rapidito. Si escuchan este ruido o música, es que estamos rodeados... Vinieron los amigos, los amigos del rock. Estamos rodeados de unos estudios donde hay unos ensayos pasando de rock y cosas, así que no sé si se escucha, pero por si acaso... Bueno, es parte de todo. Este, qué chévere. Entonces, te mudas... ¿Qué edad tenías cuando te mudaste a Buenos Aires? Yo tenía... Que eso fue en el 2003, más o menos, cuando tenía. 2003. Sí. Ok. No querés decirle edad. No, tenía 21, 20, no sé. No sé, no sé. No me acuerdo. ¿Qué edad te chiste? Sí, sí. No me acuerdo. Este, ok. Bueno, nada, me voy para allá. Te vas para allá y esta persona te contactó, te ayudó a conocer gente en Buenos Aires. Sí. Como que dijo, mirá, y creo que repartió algún demo por ahí. ¿Cómo te sentiste, viniendo de un pueblo pequeño como el tuyo, llegar a la ciudad de Buenos Aires, que los que saben es una ciudad inmensa, grandísima? Sí, sí, es grande. Y un poco, así como le decimos en Argentina, pichonado, como intimidado un poco. Sí, un poco. Pero por eso te decía, me recuerdo que llegué y me había dado el contacto de este director, de Diego Torres, que él me iba a conectar con otra gente, otro trabajo. Y nada, y yo me acuerdo que llegué y no conocía mucho a Buenos Aires y llegué antes del horario que tenía que llegar a su casa y entonces empecé a pegar vuelta a la manzana, a la cuadra, para que se haga el tiempo y tocar en la puerta a la hora que era. Guau, llegaste. Así fue con mi currículum y mi demo. Qué bien. Y me acuerdo que de eso después entré, no sé, a los tres meses, no sé, había una audición que para una cantante que es una gran amiga mía, se llama Magali Bachore, ella hace coros con Diego Torres y sacaba su disco solista. Y creo que ahí había una audición para tocar con ella en vivo y bueno, fui a la audición y quedé en esa banda y eso. Y después de ahí... ¿Y cómo fue, ok, vamos a entrar a una parte muy importante en tu vida y para que la gente también conozca cómo fue que Ezequiel llega a ser baterista de Diego Torres? Porque todos conocen a Diego Torres, un artista internacional. conocido y Ezequiel tocó muchos años con él. ¿Cómo fue que agarraste, como le decimos en Puerto Rico, el guiso? ¿Cómo agarraste ese guiso? ¿Cómo fue ese inicio, esa llamada? No sé qué pasó, pero cuéntanos cómo fue eso. Bueno, yo estaba ahí en Buenos Aires y hice algunas grabaciones para Sony, para algunos grupos que... Había como unos programas de reality shows y esas cosas. Y bueno, uno de los productores que producía estos discos estaba conectado con la gente de producción de Diego Torres también. Entonces había un momento de intercambio de la banda, para decirlo así. Y bueno, en un momento yo estaba contactado con este productor que grababa para estos discos. Y nada, pasa el tiempo ahí, seguimos trabajando y en un momento me llama y me dice, mirá, se va a grabar el... Hay una posibilidad para que entrés en la banda de Diego Torres. Y me dice, ¿te gusta? Y no sé, ¿te parece? ¿Quieres hacerlo? Exacto. Y claro, yo... Y también tocar con Diego, yo de chiquito, era mi sueño, porque era una banda increíble, sonaba bárbaro. Y Diego también es tremendo artista, tremendo ser humano. Y bueno, nada, estaba buenísimo tocar con él. Y bueno, y pasó el tiempo y después me entré a la banda, tipo en el 2003, y después se graba el disco de este, un disco de Diego muy importante, que es un MTV Amplar, que le fue súper bien. Pero ya antes de grabar ese disco, ¿habías ya hecho algunas fechas? Algunos shows, sí. ¿Cuál fue el primer? ¿Te acuerdas del primer show? Sí, me acuerdo. El primer show fue en Cochabamba. Ah, en Bolivia. En Bolivia. Ok, qué ché, interesante. Cuéntame de ese primer show, de ese primer concierto con él, pero cuéntanos de los nervios, si es que tiene nervios. Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentías hasta que se marcó cuatro? Ah, no, bueno, en Cochabamba no fue el primer show. Te cuento el primer show que fue en Punta del Este, en Uruguay. Sí, me pasó una cosa así. Rarísimo porque me acuerdo que el primer golpe del primer tema, o sea que terminaba la intro así, que marqué un, dos, tres, cuatro. Hice así y usaba algunos pantalones que eran abiertos abajo. Ajá. Entonces cuando bajo el bombo con el platillo, hago un, dos, tres, y le pego así y se me mete el fieltro, el mazo del pedal, el mazo del pedal, adentro del pantalón. Entonces nunca le pego al bombo, entonces en el platillo solo, se me enganchó. Y aparte la inercia de seguir tocando, yo quería sacarlo y el pie seguía andando como que era una entidad aparte. Eso fue, bueno, eso fue una anedota. Guau, en el primer concierto. Y sí, imagínate, sí. Siempre, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Nada puede ser perfecto. No. Pero nada, eso, no te van a, no te van a votar del grupo por eso. Guau, que, que es interesante. Pero para mí era, imagínate, ahí con, voy a tocar. No, claro, si es el primer concierto o en un artista tan importante. Después llamé, me ponía así. Y en la primera nota, el primer tema. Guau, que interesante eso. Bien, entonces luego de eso hiciste una fecha y entonces hiciste el, el, el on-plug. El on-plug, sí. Ajá, el, el disco, perdón, el disco. Un on-plug. Eh, eso fue ya un año de estar ahí con, con Diego, más o menos. ¿En qué año? Eso fue, sí, como fines del 2003. Ah, fines del 2003. En marzo del 2004, se grabo eso. Ok. Sí. Y con Diego estuviste, cuéntame cuántos. Nueve años. Sí, hasta el 2013 que me mudé a México. Guau, nueve años es un buen tiempo para estar con un artista. Sí, mucho tiempo. Sí, pero bien. Y a los nueve años sigues todavía, todo ese tiempo vivías en, en Buenos Aires. Sí, en una época me fui otra vez a Arroyo Seco para estar con la familia, porque salía de gira con Diego y entonces me volvía al pueblo. Ok. No estaba en Buenos Aires. Y te volaban de donde sea, así que. Sí, no, volaba de Buenos Aires cuando tenía que volarme. Dejaba a Buenos Aires y yo por mi cuenta y ya después de ahí volaba. Pero estaba, estaba con mi familia ya. Ok. Entonces, cuéntame de la transición de que te mudas de Buenos Aires a Argentina a la ciudad de México, en México. Que, que es un cambio grande porque no son países vecinos, son países lejanos. Sí, lejos. Y te fuiste solo, a qué edad te fuiste, en qué año te fuiste, contame cómo eso fue. Eso fue en 2013. Bueno, lo que pasa es que México es una plaza muy grande, viste, también. Claro, claro. Hay tremendos músicos, he conocido, tengo muchos amigos. Y bueno, nada, me fui ahí, yo siempre estuve con la idea de estar en el norte, en México, en Estados Unidos. Entonces, dije, bueno, como primer paso, México está buenísimo, tenía unos contactos, me conocían a través del disco de Diego, también algunos videos personales míos. Pero yo quería hacer otra experiencia, porque estaba tocando con Diego y estaba buenísimo, era súper exigente y todo, pero había cosas que no había experimentado en otros estilos, otras músicas. Claro. Y tocar con distintas personas. Entonces, quería hacer un poco eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, en México toqué con bastantes músicos y he aprendido un montón, como te decía, hay tremendos músicos ahí. ¿Y estabas en la Ciudad de México o te mudaste a... En Ciudad de México, en DF, sí. ¿Y te fuiste solo? Me fui solo, sí. Me fui solo. ¿Familia allá en Argentina? Sí, me fui solo. Bien. Entonces, luego entras a la banda de Ricardo Montanel. Sí, eso fue en el 2014. O sea, a un año de mudarte. Bueno, a un año de mudarme, sí. A un año de mudarte a México. Sí. Entras a la banda de Montanel. De Montanel. ¿Cómo fue esos primeros comienzos con Montanel? Cuéntame un poquito de esas anécdotas, los primeros conciertos. Bueno, hacía unos... O sea, como que empecé a trabajar con él mediante unos reemplazos. En esa banda tocaba un gran amigo llamado Alex Gómez, un gran baterista. Y, bueno, hubo un intercambio de banda, digamos. Los artistas a veces cambian la banda seguido. Y, bueno, Alex también tenía mucho trabajo en México. Entonces se fue dando, naturalmente. Y fui quedando en la banda de Ricardo durante un tiempo. Y, bueno, eso fue... Sí, en el 2014, un poquito más adelante. Sí, principio de 2014. 2014. Y aún sigues con Ricardo Montanel. Sí, aún sigo con él, sí. Baterista. Sí. Que, de hecho, de verdad que estoy muy honrado de tenerlo a él como compañero. Porque yo también estoy compartiendo con él la banda de Ricardo Montanel. Tremendo músico. Yo llevo ya casi un año. Te toca hacer el podcast. Sí. De hecho, un año se cumple ahora en mayo. ¿En serio? Que yo entré a la banda. Es como pasa el tiempo. Y, nada, para mí es un honor estar con todos esos increíbles músicos ahí. Este, y contigo también. Así que, nada, cuéntanos. Entonces, de alguna... Quiero saber, o que me cuentes de alguna anécdota. O sea, así, hay gente que ya que... Que se cree que a uno que viajar es lo más glamoroso. Sí, sí. De los músicos, de las giras. Está así, es chévere que viajar y conocer el país así. Pero hay mucho trabajo también. Tampoco no... Es que a veces no conoces mucho, ¿viste? Y a veces vas un día, llegas al hotel, te vas a probar sonido y el otro día te fuiste al aeropuerto y no conociste nada. Exacto. A menos que no haya un día así, entre medio, que sea libre. Pero, o sea, son de estar abajo en el hotel a las seis de la mañana, luego de tocar un concierto que se acaba a las doce de la noche. Claro. Para luego salir a comer a la madrugada y que es bastante trabajoso. Pero cuéntanos una anécdota así, no sé, algo, algún susto que hayas pasado en un viaje. Te enfermaste en un viaje o, qué sé yo, algo cómico que te pasó, o sea, la maleta no te llegó, o sea, te rompió algo. Bueno, cuando llegué a México, la primera vez, no me llegó nunca la maleta. Una semana y media sin la maleta. O sea, a mí la primera vez que llegaba a México como, me voy a otro país. Y llegaste sin... Sin una desolación, llegaste y no tenés la maleta. A mí me he pasado de... Sí, es paso. Los más días que he estado sin maleta en una gira, fue como en el 2002, estaba con Marco Sweet y viajamos a Venezuela. Y nunca llegaron las maletas en esa semana. Era una semana de cuatro conciertos. Y las maletas llegaron como al quinto día, bro. Y estuvimos tres días, cuatro días. Uy, qué feo eso. Entonces, voy a ser honesto aquí, lavando ropa en los hoteles, en el lavamano del hotel, ya al tercer día, mirá, llevarnos a un mall. Sí, vamos a comprarlo. Tenemos que comprar ropa porque no podemos seguir así. Sí, sí, sí. Cosas así pasan y muchas más, muchas anécdotas más. Sí, pasa de todo. Recuerdo que en este pasado año estuviste, estábamos en una gira, no me acuerdo dónde, estabas enfermo. Tenías como la gripe y estabas... Sí, eso. No, eso pasa. Eso pasa. Yo me acuerdo de un concierto, no sé si me acuerdo con Ricardo o con Diego, era así, que tenía, no sé, un montón de fiebre. Sí, pasa. Y dolor de... Viste cuando no podés tragar saliva y eso. Uf. Entonces estaba con el teco, así, tragar, salía y era un dolor. ¿Qué tal es tocar la batería así? No, es feo, es feo. Pero bueno. Hay que hacerlo. Y sí. Hay que hacerlo. Y sí. Cuéntame de dónde estás ahora, sigues en México, proyectos que estás trabajando ahora, proyectos futuros. Bueno, me acabo de mudar a Los Ángeles, siempre quise hacer la experiencia de estar acá, hacer mi música un poco y sigo trabajando en México. Casualmente, bueno, ahora nos vamos en unos días a tocar a México con Montaner. Y bueno, nada, estoy, como te decía, estoy empezando a hacer un poco mi música, haciendo videos. Tengo mi estudio, donde grabo, donde produzco, donde compongo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Y bueno, nada, estoy ahí, empezando un poco en esta gran ciudad, pero bueno, muy contento, ¿no? Estando en los dos lados, tratando de estar con México y acá. Sí, ahí hay trabajo. Y si quieres, es un gran compositor, escribe su música y nada, me tiene trabajando en su música, que también está muy difícil. Pero el señor es un crack. Hace unos días grabamos algo y está muy, muy chévere lo que escribe. Así que pronto escucharán algo de eso. Nada, te quiero dar las gracias. Gracias por contarnos un poquito de tu vida. De verdad, mi hermano, de nada. Es muy interesante para mí conocer la vida de los músicos que uno admira. Porque a veces uno los mira de lejos y nunca ha tenido una conversación con ellos. Es mutuo, maestro. Y así que nada, gracias. Lo admira usted. Gracias, este... Y cuéntanos, o vamos a poner por aquí tus redes sociales para que te... Por aquí, por aquí. Por acá. Siempre quise hacer eso. Bueno, tengo mi página web, que es www.sequielguilardi.com. Y bueno, ahí tengo, ofrezco mis servicios musicales. Hacen, sean drum tracks o lecciones de batería. Lecciones. Alguna producción. Y pueden contactarme por ahí o en Facebook. Me pueden buscar como Ezequiel Guilardi. Y en Instagram también, ponen Ezequiel Guilardi. Y en Instagram es las tres primeras letras de Ezequiel. 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 Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Te tendremos de vuelta en un par de meses, en un año, a ver... A ver qué pasó. Qué proyecto nuevo trae. Muy bien. Gracias, gracias por estar acá. Gracias a ti por hacerme la nota y compartir música. Claro. El maestro es una excelente persona y gran músico. Así que bueno, hay que hacerle... Y gracias a ustedes por ver. El podcast. Y por escuchar, por el podcast si están escuchando. Nada, espero que se hayan sentido motivados y que hayan aprendido algo nuevo de Ezequiel. Ojalá. Ojalá de eso se trata. Nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.